Vamos ahora a Argentina, incluso 72 años después de su muerte, la doctrina de Perón sigue marcando el curso político del país. En el siguiente reportaje recortamos su legado histórico a través de la lente de un hombre que tuvo acceso privilegiado a la vida pública y privada del expresidente, el fotógrafo Viretiles Fusco. Juan Domingo Perón fue el líder político más importante del siglo XX en Argentina y Eva Duarte de Perón, Evita para el pueblo, se ganó el corazón de los más pobres, sus descamisados, como ella los llamaba, y llegó a ser más popular que el mismísimo Perón. Con esta emblemática pareja nació el mito del peronismo, que perdura en el siglo XXI. A ver, ¿qué es el peronismo? ¿Es un partido, un movimiento, una doctrina, una ideología o una cultura? El problema del peronismo es las cinco cosas al mismo tiempo. Para mí, la nota dominante de esas cinco en esta etapa histórica es una cultura política. Un testigo privilegiado de esa época fue el fotógrafo Pinellides Fusco. Trabajó en la Casa Rosada entre los años 1948 y 1955, registrando los momentos públicos y privados del matrimonio presidencial. Su relación con Evita y Perón fue muy cercana. Tras el golpe militar de 1955, Fusquito, como lo apodó Perón, escondió su material más importante, preservando una parte clave de la historia de una Argentina, que según los expertos, el peronismo es la fuerza política que mejor expresa, representa y procesa las complejidades, ambigüedades y contradicciones de su pueblo. Matías Méndez, orgulloso de su abuelo y empeñado en rendirle homenaje, es el autor de Fusco, el fotógrafo de Perón. Según nos cuenta, desentrañar la historia no fue tan fácil, pues Fusco siempre fue muy reservado. Él después del bombardeo se venía a venir una muy fea y esconde todas las fotos, estas fotos con las que yo trabajo en el libro, que son alrededor de 500 imágenes, entre copias, negativos y positivos, las esconde en una curtiembre en el barrio Pompeya, que era de su hermana. Estuvieron ahí 20 o 30 años. Este nieto rescató fotos inéditas y otras muy famosas. Ya enferma de cáncer terminal, Eva Perón vota en la elección de 1951. Un momento histórico, porque era la primera vez que las mujeres podían votar en el país. Otras imágenes muestran a la pareja en eventos políticos o sociales, o disfrutando de la intimidad en la Quinta de San Vicente. El objetivo de Fusquito lo registró todo. Hijo de obrero, se recibió de maestro a los 19 años. Empezó a trabajar, compró su primera cámara y sin proponérselo, se convirtió en uno de los pioneros en combinar arte y fotoperiodismo. Jamás soñó que llegaría a retratar a su ídolo. Carolina Callazo, CGTN, en español, Buenos Aires.